La FAU Señoras y señores, es un orgullo anunciar la eminente entrada en vigor del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, un novedoso acuerdo internacional promovido por la FAU. Ahora que más de 25 países y la Unión Europea han depositado formalmente sus instrumentos de adhesión en la FAU, ha comenzado la cuenta atrás para la entrada en vigor del Acuerdo. El 5 de junio de 2016, el Acuerdo se convertirá en ley internacional con carácter vinculante. Este es el primer tratado internacional en el mundo dirigido especialmente a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El Acuerdo es un gran paso adelante para asegurar la sostenibilidad a la pesca y la gestión responsable de los estoques de peces en todo el mundo. Espero que cada vez más países se puedan unir a la FAU en ese esfuerzo global y mostrar su compromiso con la pesca legal y sostenible.